Continuamos revisando a lo largo y ancho de todo el Valle del Cauca las obras de infraestructura que se están adelantando. En este momento nos encontramos en la vía entre Anzermanuevo, Argelia, El Cairo, en un punto en el municipio de El Cairo, en el cual aquí habíamos tenido una pérdida parcial de banca y ya se tiene un muro de 17 metros aproximadamente, con 6 metros de altura, completamente terminado. Estamos en las últimas labores para poder confirmar todo lo que tiene que ver aquí en esta calzada, recuperar plenamente la calzada, asfaltar y hacer las obras finales de arte. Además, se informó sobre los avances en el corredor que conecta El Cairo con Anzermanuevo, donde se ha erigido un muro de aproximadamente 28 metros de largo y 6 metros de altura. Esta infraestructura resultará fundamental para restablecer la movilidad de los productores campesinos de la región, quienes necesitan transportar sus productos hacia las cabeceras municipales. En este punto tuvimos una pérdida parcial de vía, con la cual ya hoy se ha hecho una estructura de contención, un muro de cerca de 28 metros de largo, 6 metros de altura, una inversión cercana a los 900 millones de pesos, para poder recuperar esta conectividad y obviamente favorecer a todos los habitantes de este hermoso municipio. Estas obras de recuperación no solo representan una mejora significativa en la infraestructura vial del departamento, sino que también contribuyen a la reactivación económica y social de las comunidades afectadas. En puntos como este se han atendido pérdida parcial de la banca, en el cual ha tocado hacer una estructura de contención para poder recuperar de forma parcial la conectividad en este punto. Son más de 60 puntos que estamos interviniendo en el Valle del Cauca y que afortunadamente en puntos como este, en la vía que conduce Anzermanuevo al Águila, ya están terminados. Estamos en unas actividades menores de limpieza para poder entregar formalmente estos puntos que hoy ya la comunidad está utilizando.